Poco se habla de lo que sufren los Project Managers. Bueno, eso es verdad. Hay que decir la verdad. Los Project Managers, a ver, para los que no sepan qué hace un Project Manager, porque hablamos de esto el otro día, pero por ahí no todos siguen el canal hace rato, son los que dirigen los proyectos, sobre todo cuando hablamos de las metodologías ágiles o de Scrum. Suele haber un Project Manager que es el que define los tiempos de las tareas y cuándo se tienen que cumplir. Yo que trabajé como Project Manager de desarrolladores, he de decir que es difícil. Sobre todo porque nosotros tenemos esta forma de trabajar donde no nos gusta presionar y que todo sea flexible, pero lamentablemente hay clientes y clientes. Hay clientes que son flexibles y hay clientes que quieren todo para ya, 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 digamos. Y cuando sos Project Manager tenés que hacer la cara con el cliente. Y si tus devs le pusiste una fecha de entrega y no la cumplen, el cliente está esperando su entrega. Y vos tenés que, como Project Manager, decirle, no, mirá, no le vas a decir, che, mirá, mis devs se rascaron toda la semana porque no tenían ganas de programar y por eso no terminé y no te entregué. Vos tenés que ir y justificar por qué no se llegó. Y tenés que buscar la forma de justificar. Por eso, lo que callan los Project Manager, hay que decirlo. Ahí está también cómo gestionás el equipo y cómo motivás para que avancen con las tareas y demás. O sea, es una cuestión también de ser carismático, de motivar, dar una razón. Si uno no te pone firme también, a veces hay gente que te pasa por arriba. Es un rol difícil el de liderar. Y el del Project Manager que tiene que cumplir con fechas, también. Claro, es que el tiempo, Maxi, totalmente de acuerdo. Vos, como PM, le tenés que ir y decir al dev, che, ¿cuánto vas a tardar para esta tarea? O lo mismo el QA, ¿cuánto te va a llevar a testear esta tarea? El tiempo es cuando estiman, estiman mal o no cumplen con las estimaciones. Esa es la máscara. No estoy diciendo que el PM es el que estima, sino que el PM es el que da la cara con el cliente en base a lo que estimó el dev o el QA. El tema es que a veces se estiman, o se estiman mal, o se subestima, o se sobreestima, o lo que sea. Y después hay que dar la cara con el cliente de por qué no se cumplieron los tiempos. Entonces es muy importante la comunicación dentro del equipo para que eso no pase.